...que conforman un dúo de Kena y Guitarra. Oscar, casado, dos hijos, se dedica a la venta de libros y tiene afición por la guitarra. Vladimir tiene 26, soltero, trabaja como tejedor en máquinas industriales y toca la Kena. Ambos viven en Cerro Navia. Aquí están Oscar y Vladimir y esta fantasía de jazz adaptada para Kena y Guitarra. Gracias por ver el video. 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 Oscar y Vladimir, finalistas de Cuánto Vale el Show. Muchachos por acá, por favor, bienvenidos nuevamente, ahora como finalistas, ya más macizos, más carreteados. ¿Se sintieron bien o no? Sí. Tenemos sed, ¿tienes el resto del jurado? Distinguidas, distinguidas damas, por favor, Julio César, manifiesto en un ratito más por último. Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos para este fin de semana, una visita refrescante, bailable y divertida, hasta Tropicana Salsoteca de Santa Filomena 81, que nos envía estos refresquillos y otros más para disfrutar en nuestro Cuánto Vale el Show. Todos atendidos, todos atendidos, todos atendidos, todos atendidos, todos atendidos, todos atendidos, todos bien, perfecto. Yo les quiero preguntar una cosa, ¿se siente más cómodo un artista ya en una condición así como finalista? Sí, bastante más relajado. Respaldados por el triunfo primero, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Ya, pues entonces vamos a ver ahora, el jurado califica solamente en forma verbal, brevemente, el trabajo de los finalistas. Comienzo con usted, señora Denise. Gracias. Bueno, usted sabe que yo llegué aquí porque Marcela estaba enferma, Dios permita que se mejore pronto, la vine a reemplazar a ella y yo. Y se lo agradecemos mucho, Denise. Sí, muchas gracias, ella con Italia, yo con Brasil, pero las dos nos queremos mucho. Bueno, quiero decir que me han sorprendido estos dos señores maravillosos, esa es mi expresión. Pero de esa comuna, de ese lugar como es Cerro Navia, tengo los mejores y más hermosos recuerdos, porque gente tremendamente intensa, tremendamente hermosa, extrovertida, que ama así abiertamente a las personas, a todos los seres. Y estos señores transmiten exactamente eso, aman la música, muy inteligente lo que hicieron. Imagínese tocar rock and roll en una quina, una cuestión que se le ocurra a un chileno, no más eso. Un encuentro maravilloso, extraordinario. Y ojalá tuviera plata para ser productora, realmente los felicito. Gracias, Denise. Gracias. Gracias.